El Gobierno Nacional a través del Sistema General de Regalías aprobó el proyecto de la Gobernación del Valle del Cauca que beneficiará a más de 300 familias afro de zonas rurales del departamento. Estamos hablando aproximadamente de 300 subsidios donde van a contar con un mejoramiento de vivienda, eso está destinado para los consejos comunitarios. El fin del proyecto busca mejorar la calidad de vida de comunidades afro del Valle del Cauca con la intervención y adecuación de espacios en sus viviendas que se encuentran en mal estado. El valor de este proyecto es de 3 mil millones de pesos, esta es una gestión que también le apunta al plan de desarrollo de las propuestas que realizó la señora Gobernadora una vez construyó su plan de desarrollo. Los municipios beneficiados serán los que poseen una alta influencia de población afro en el Valle del Cauca. El mejoramiento va a estar ubicado en 19 municipios del Valle del Cauca que son los que cuentan con la mayor presencia afro en nuestro departamento. Con estas acciones, la Gobernadora del Valle del Cauca y la Francisca Toro avanzan los compromisos adquiridos con las minorías étnicas del departamento.